¡Hola preciosas! ¿Qué tal estáis? Antes que nada os deseo un feliz 2020 Empezamos el año con ganas de grabar y como no podía ser de otra manera el primer vídeo que más me apetecía grabar es el favoritos de 2019 Lo único pues comentaros que he tardado muchísimo en grabar porque hasta que hemos empezado una rutina un poco sólida sin tanto resfriado, sin tanto faltar al cole, al agua de los niños todo eso, pues ya por fin me siento con muchas ganas Ya tengo a los niños más o menos asentados y como os decía, como no, me moría de ganas por grabar este vídeo que yo creo que es mi favorito para grabar y mi favorito para ver, aparte del decepciones también del año anterior también me encanta y ese también lo pienso hacer y bueno, si me notáis un poquito espesita es que llevo meses y meses y meses y meses sin grabar no recuerdo cuándo fue cuando grabé el último vídeo tampoco sé y tengo muy claro cómo se me va a ver en el vídeo si demasiado iluminada si demasiado contrastada porque entre la cámara nueva que no le tengo cogido el puntillo más que cambié mi tocador de la habitación completamente cambié la habitación por completo y ahora estoy al lado de la ventana pues esto ha cambiado bastante no tiene mucho que ver con cómo era antes así que bueno también tengo más luz nueva tengo un aro nuevo tengo un mogollón de cosas nuevas que eso quieras que no pues ha hecho que tenga ganas de empezar a grabar comentaros simplemente que no voy a hacer una separación de favoritos entre low cost y alta gama porque este año he comprado muy poco maquillaje en comparación a años anteriores me he dedicado expresamente al mundo de las uñas por lo tanto he comprado mucho de tema de uñas pero de maquillaje tirando a bien poquito también os comento que vais a ver bastantes productitos de aliexpress chinos porque esto también ha sido un descubrimiento para mí desde el año pasado hay muchísimo maquillaje chino que creo que merece mucho la pena y no se me ha olvidado las promesas que os hice el año pasado de grabar más vídeos con maquillaje chino que ahora además está súper de moda y muchísimas youtubers lo hacen y bueno yo también tengo muchas cosas para enseñaros que espero que hayáis tenido un muy buen año 2019 y espero que el 2020 sea mucho mejor vamos a empezar comienzo con prebase y os tengo que contar que yo este año he desistido de prebases ya no uso prebase que bien ahora se pone un relojito por ahí a pitar pero cuánto va a pitar esto por favor pues comienzo hablando de prebases y os tengo que decir que he desistido de prebases por completo es decir me he dado cuenta de que las prebases a mí ni las que tenía ni las que prometen maravillas no no porque yo ya empiezo a notar mucho la madurez de mi piel noto que envejezco a pasos agigantados y lo que más 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 se nota en esto es pues arruguitas y deshidratación a lo bestia entonces cuál es la mejor prebase para una piel que ya se va para madura inevitablemente pues una buena hidratación y por lo tanto como yo siempre que me siento en el tocador es el primer momento de la mañana en el que me puedo hidratar la cara porque pues no me la hidrato antes nada más levantarme vamos que es el momento en que me tengo que hidratar la cara pues aparte del cuidado facial que estoy aplicando como prebase os voy a enseñar una crema muy baratita que a mí me está funcionando de maravilla como prebase y me encanta porque me da la hidratación justa y se me hace muy ligera es esta de aquí es la de Mercadona una nueva de Mercadona a ver voy a intentar acercarla bien a mí esta crema me está encantando como prebase porque ya os digo me da la hidratación justa me hace que todas las bases se me apliquen estupendamente después tiene un poquito de factor de protección pero no es nada del otro mundo es del factor 6 y también tiene vitamina E entonces no sé si costaba 4, 5 o 6 euros poco más y os digo que a mí como prebase como tal me funciona de maravilla como prebase para párpados ya os conté en mis últimos vídeos del año pasado que tiendo a usar los correctores que no me funcionan en la ojera simplemente como prebase para párpados porque al tener el párpado grande que no lo tengo encapotado ni lo tengo graso pues prácticamente para esto me vale cualquier tipo de corrector de los que no me valen en la ojera pero sí que os tengo que comentar que si quiero hoy por ejemplo lo llevo si quiero ponerme una prebase o un corrector que me unifique muy mucho el párpado y que me lo deje como muy lisito y muy cubierto tiendo a usar el de Huda Beauty porque me va genial para esto se queda muy lisito alisa la zona no entiendo por qué no me vale para cuando se me queda tan guay en el párpado no termino de comprender este corrector he llegado a la conclusión de que no me funciona bien en la ojera por la hidratación que me pongo anteriormente vamos por o la manteca de carité o la el contorno de ojos de aguacate de Martina Hefgar yo no sé si provocan que este corrector se estropee por así decirlo y no consigo que hacerlo funcionar muy bien pero ya os digo que como prebase para párpados me encanta esa idea me la dio Yamilet Doll y también su cuñada Kawai Doll las dos usan este de prebase para párpados y la verdad que para cuando quieres una alta pigmentación y para cuando quieres pues eso una unificación estupenda del párpado pues va guay y así pues oye lo voy gastando porque baratito no es continuamos con base de maquillaje y en este punto os comento que muchas cosas no os van a sorprender nada son cosas que ya llevo usando muchísimo tiempo en mi tocador y que ya os digo que como casi no he comprado nada realmente he retomado muchos de los productos de mi propio tocador que a lo mejor tenía olvidados y a lo mejor me he reenamorado o lo que fuera o simplemente me encantaban y me siguen encantando es el caso de la Double Wear de Stilauder ahora mismo como la he agitado no se nota por donde va gastadita pero me queda como por aquí porque la llevo usando todo el año en el tono 2C3 fresco que como os comenté en un vídeo hace mucho tiempo me lo vamos me lo recomendó una chica de Douglas y increíble o sea es que es mi tono y sigue siendo mi tono y es mi tono pero clavao 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 tan clavao es que con un solo pam me la pongo por toda la cara y me la difumino y no se me nota escalón por ningún sitio ni nada me encanta tantísimo esta base que en cuanto se me gaste me la pienso volver a comprar yo entiendo que haya mucha gente que esta base no le funciona porque es verdad que como te pases una pizca te pones un plastón en la cara infumable el kit de la cuestión de esta base es ponerse super poca y extenderla bien tener la piel muy hidratada y os digo que a mi esta base a lo largo del día ni se me reseca ni me remarca las arrugas que ya tengo yo aquí dos rayas horrorosas que eso ya no tiene arreglo por más tratamientos que me hago y que todo eso ya como no sea de quirófano olvídate pues no se me remarcan estas rayas esta base para mi es maravillosa y como diría Abril Dash Makeup que si no la conocéis por favor seguidla esa chica es genial tiene unos golpes al hablar que yo es que me parto de la risa ella siempre dice que está casada con esta base y yo me río y me hace gracia porque es que yo me siento igual yo estoy casada con esta base ella es de piel muy grasa dominicana y es mulatita o sea para que veáis hasta que punto esta base se puede adaptar a todas las clases de piel que hay o sea a mi es que de verdad que me funciona de maravilla y me encanta y como reconozco que en verano no la puedo usar porque se me hace pesadita la piel por muy poquita que use me puse a investigar este verano que base me podría venir bien para los brillitos para la grasita para los sudores que no se me viese fea y que fuese un poco las mismas características buenas que tiene la Double Wear pero como como de sensación más ligera entonces investigué 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 y me fui a su hermanita la Double Wear Light esta me la compré en un tono mucho más oscuro esta es la ¿dónde lo pone? ah la 3W Townie y me encanta también esta base la he usado usando todo el verano adoración total es que es verdad que es lo mismo que esta pero más ligera para mí si es verdad hay opiniones de todo como siempre pero es que de verdad me encanta y he sopesado comprármela en un tono clarito para el invierno pero es que realmente teniendo esta que me enamora y que me re que te encanta pues pues hasta que es que no es que simplemente esta para invierno y esta para verano me encantan estas bases y me tienen maravillada mención especial a una esponjita que me está encantando bueno una o muchas porque tengo un montón me he comprado muchísimas desde que la descubrí en este caso lo que de la esponjita que os hablo es de marca china está súper sucia ya os lo digo de haberme maquillado ahora mismo pero os la quiero enseñar es de la marca O2O de Aliexpress es esta firma china de maquillaje que la verdad que está muy bien como tal aquí tengo una limpita veis ahí y tengo muchas tengo como 6 ¿por qué? porque cuestan 1,90 y algo creo y eso cuando no hay promo de Aliexpress de algo cuando no hay promo la ponen más barata todavía lo malo pues que te puede llegar a tardar en venir a casa como 2, 3 meses es horrible hay que comprarlas con una antelación vamos por lo demás lo que es la calidad de la esponja me rechifla me gusta muchísimo yo ya os he dicho muchas veces que a mí no me molesta que una esponja absorba maquillaje porque es una de las formas en las que nos aseguramos de no llevar la piel súper cargada entonces a mí no es un detalle que me moleste y de hecho ni siquiera lo tengo en cuenta no os puedo decir si absorbe más o si absorbe menos porque es que no lo tengo en cuenta pero me gusta muchísimo esta esponja y os la recomiendo por lo menos que probéis una porque para lo que vale es cuestión probarla voy a continuar voy a continuar con polvos de acabado y en este aspecto no os voy a enseñar tampoco no solo nada nuevo sino que encima ya no lo venden cosa que me revienta me revienta que ya no venden ninguno de los dos polvos que os voy a enseñar los dos los metí creo en mi vídeo de Project Pan del año pasado y no hay manera de acabarlos pero es que con estos que son los High Definition Photo Press Powder de Belle me voy a morir cuando se me acaben no blanquean no acartonan tampoco aguantan mucho la grasa eso es verdad en verano no los puedo usar tanto aún así para sellar un poquito y continuar con otros polvos y que no se quede a parchetones que el bronceador no se quede a parchetones ni nada me gustan muchísimo que estoy por escribir a Online Cosméticos para preguntarles si tienen algún polvo de Belle que sea como el equivalente a este o si vosotras lo sabéis decídmelo por favor es que estos polvos son lo mejor y otros que estáis hasta las narices de ver en mi canal que son los No Filter de NYX que ya no sé si los venden si no los venden también los metí en mi Project Pan y esto es alucinante porque esto no se va a gastar en la vida mirad es que ya por lo menos no se ve el polvo por encima del propio envase ya no se ve ahí está planito pero es que aquí queda polvo por un tubo esto no se acaba nunca y eso que tengo reposición o sea que bueno yo creo que los de NYX han hecho una jugarretilla de estas de retirar del lineal algunas cosas que han relanzado un poco como con otro nombre porque he visto que el famoso Gocha Covered me han sacado aquí un corrector súper parecido que se llama Born to Glow y que estoy convencida de que debe de ser el mismo aunque no lo sé porque no he entrado a verlo no me gusta mucho entrar a las tiendas de NYX son feas no sé no me gustan las tiendas de NYX o son muy pequeñajas y no entro con el carro de Gaby yo que sé hace mucho que no piso una tienda de NYX es que no me gustan voy a continuar con bueno ya que estábamos por rostro pues seguimos por rostro continúo con polvo de contorno y aquí os voy a enseñar otro producto chino que me enamora y que muchas de vosotras verdad que sí Gemma habéis comprado gracias a mi recomendación y estáis contentas con él cosa que me encanta que yo recomiendo algo que luego gusta mucho me hace súper feliz de polvo de contorno este de aquí de la marca Focalur se llama Sculpt Glow y bueno me equivoqué al coger el tono porque cogí el 02 que lleva iluminador y contorno y la verdad es que el iluminador no me gusta nada es horroroso ni siquiera ilumina es un polvo ahí blanco bastorro feo pero el de contorno yo no sé se ve ya un poco el cerquito del pan porque es que me encanta y además tiene el gris justito justito para que me valga para tanto verano como invierno aunque esté muy clarita tiene el tono justo y aunque esté muy oscurita tiene el tono justo sé que hay otro modelo de estos polvos que lleva este mismo tono de contorno y un iluminador mucho más bonito ya os digo maravilloso y no he parado de usarlo desde que lo compré el año pasado yo no sé si el año pasado o el anterior en finales de 2018 de bronceador pues lo siento mucho porque voy a sacar uno que es súper caro pero que cuesta mejor dicho que vale cada céntimo de lo que cuesta porque es la octava maravilla hecha bronceador es este de aquí es el de Marc Jacobs el fantastic no paro de darle traya y el tío está igual es increíble aquí tenemos polvo es que claro vale una pasta pero lleva 25 gramos cuando realmente casi cualquier polvo de cajita de pues de este tipo te suele llevar 10 12 como muchísimo gramos este cuánto lleva 9,6 lleva esto y tampoco se me acaba ni a tiros o sea que imaginaros 25 gramos os digo en unas rebajas pilladlos es que son maravillosos es cierto que me gustan más para invierno porque tienen un poquito de subtono grisáceo o sea son como para pieles claritas pero por lo que tengo entendido hay más tonos iluminador tampoco tengo uno de gama baja porque tengo un montonazo de iluminadores de pues eso low cost que me gustan si vale si me gustan pero el de essence este el nude este de essence no os lo puedo enseñar porque es que no se vende en España es absurdo y ese me gusta mucho pero uno que me compré me parece que fue en black friday yo no sé cuando me lo compré no me acuerdo y me tiene maravilladísima es el que llevo hoy que mirar que aquí con la ventanita tengo ahí un rayo de luz maravilloso el amraisi de Anastasia este iluminador vale que tiene partícula vale que es muy potente pero yo me propuse que lo iba a usar mirar siempre cojo de ahí el caso es que a mi este iluminador me encanta creo que vale para todo tipo de piel porque se lo he visto usar a chicas pues de todos los tonos y yo ya sabéis que soy bastante blanquita a ver no soy blanco nuclear pero soy bastante blanquita entonces yo lo uso y lo estoy usando este invierno y ahora mismo ya os digo que lo llevo aunque se ve muy dorado no queda dorado lo que queda es como translúcido queda como efecto piel mojada entonces me encanta me encanta este iluminador y como me costó una pasta pues es que lo quiero ir gastando colorete tampoco os voy a enseñar nada nuevo son coloretes que tengo en mi tocador desde hace mucho tiempo también prefiero usar porque les tengo que dar uso porque me encantan y además que luego son los que mejor resultado me dan porque no se me caen a lo largo del día ni nada y me gustan mogollón rescate estos dos de aquí este es el glifull que os lo he enseñado muchísimas veces desde que lo tengo porque es un colorete que me super encanta es como una especie de tono no es ni rosa ni rojo ni naranja es el tono perfecto y yo lo modulo bien y me va genial y este de verdad que este colorete creo que todo el mundo que lo tiene lo adora porque es que es precioso son de los mineralize y luego también me gusta mucho este más en veranito el petal power que también es muy bonito y es más más tipo este de nars que ahora no me acuerdo como se llama el opel opel no joli orgams de nars más de ese estilo mirad ahí se ve bien el tono así como rosa perladito y luego os voy a enseñar como mención honorífica especial porque he hecho un descubrimiento dentro de mi tocador y voy a hacer un vídeo lo tengo ya super pensado de redescubrimientos en mi propio tocador porque claro cuando te propones gastar pues vas probando lo que mismamente tienes y descubres cosas que te encantan que antes no sabías ni que estaban ahí o que antes no te gustaban y ahora te encantan pues eso tengo aquí este colorete de mac también que se llama sweet samba que es un mineralize también de una colección de hace mil años o sea os puedo decir que no había nacido ni mario y mario va a cumplir este verano siete años vale sí que se podría haber puesto malo esto no se pone malo seamos sinceras este colorete es una maravilla es preciosísimo esos dos tonos que tiene ahí marmolados es el que llevo yo hoy no sé si se va a apreciar bien creo que debería de bajar un poquito la luz me gusta muchísimo el brillito que tiene porque no tiene partículas solo deja un poquito de satinado en la piel es un rosita precioso es muy pigmentado pero lo modulo bien con una brochita de este tipo sintética y con poco pelo lo modulo guay y desde que lo redescubrí y os estoy hablando desde hace cuatro o cinco meses lo uso a diario a diario y me ponga el look que me ponga me da igual este me encanta además sabéis que yo no soy muy de coloretes naranjas no no me gustan mucho los coloretes naranja y si los uso es más en verano pero con mi piel rosada blancucha no me los veo bonitos los coloretes a melocotonados ni naranjas y mira que tengo tengo tonos de ese tipo mogollón pero no no hace tiempo que descubrí que no me convence se me ha olvidado como no enseñaros el iluminador perfecto para el lagrimal lo tengo aquí porque quería mencionaros algo más aparte del amraisi y ya se me olvidaba y es que creo que como iluminador perfecto para el lagrimal lleves el maquillaje que lleves el mejor del mundo es este de aquí el golden sun este que recomienda tanto dirty closet que es súper bonito pero yo no me atrevo a usarlo en la mejilla porque me parece too much como se dice ahora es una burrada es demasiadísimo brillante pues eso que para la mejilla no me gusta me gusta para el lagrimal muchísimo y es el que más 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 uso de hecho todo lo gastado que está es porque lo uso exclusivamente para el lagrimal y me encanta vamos a pasar a cejas tampoco os voy a enseñar nada nuevo en cejas estoy diciendo esta frase mucho pero es que es verdad que hay ciertos productos que no consigo salir de ellos porque no doy con el que me guste tengo lápices de cejas aquí para parar un tren bueno pues ninguno me termina de convencer tanto como los de esta gama de Catrice estos son los eyebrow stylish de Catrice es lápiz no es de larga duración eso es verdad a mi no me importa yo la verdad que como no peco de tener las cejas muy finitas pues no me molesta pues que el lápiz no me dure todo 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 el día he cambiado de tono llevo mucho tiempo recomendándoos el Dolan Me Brown que es el 040 y este verano dio por quererlo un poquito más claro ya que estaba más rubia y me cogí el 020 que se llama Date With Ash Tongue lo cogí este verano y ya no lo he soltado este lo veis aquí que ya no es tan largo como uno original uno original tiene este largo veis ahí y este es el segundo desde este verano porque es verdad que se acaban rápido como es lápiz hay que sacarles mucha punta y tal pero a mi es que son los tonos que mejor me van tengo otros ahí que los tonos no me convencen nada nada de nada o son muy naranjas o son muy grises o tienen un color raruno que no me mola o incluso la fórmula no me gusta nada continúo con delineador de ojos por fin he encontrado un lápiz que me aguanta en la línea de agua medio decente véase ahora mismo mis ojos llevo la línea de agua maquillada y la llevo desde hace una hora y todavía se me ve y no se me ha emborronado no se me cae por el párpado inferior en plan así como a pegotillo líquido yo que sé me gusta muchísimo y tengo claro que va a ser un lápiz que pienso reponer en cuanto se me gaste es este de aquí y es el Incredible Black de Weibo no sé a quien le oí que le encantó le encantaba me gusta un montón este este lápiz y tengo claro que cuando se me acabe lo pienso reponer es súper cremoso pero cuando se fija no se mueve nada y a mí los que son súper cremosos y que supuestamente se fijan me suelen hacer la jugarreta y a mí me van fatal este me va súper bien y muchas veces lo utilizo para hacerme el eyeliner difuminado como que mojo el pincel en la puntita del lápiz y me hago un delineado difuminado súper guay que luego no se me mueve de verdad que este lápiz yo creo que merece mucho la pena tanto que se suele hablar de los de Urban Decay a mí los de Urban Decay no me funcionan los de Zoeva no me funcionan los de Kiko son de ojo son una patata no sé este para mí es un gran descubrimiento y luego como delineador líquido también os voy a enseñar otro producto chino es este de aquí es de la marca Imagic y me encanta porque bueno el packaging más bonito no puede ser es como brillantito súper bonito es waterproof es de filtro pero me está durando la vida y media cosa que yo que soy muy de delineador líquido con punta de pelito no tengo problema me está funcionando de maravilla pues también deciros que yo por ejemplo esta parte interior del párpado esto lo que es esta zona de aquí se me suele correr con muchísima facilidad cualquier pues cualquier cosa que me ponga ahí sobre todo con el frío me lloran muchísimo los ojos y se me corre cualquier cosa y con este no este es de los que más 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 me aguanta me gusta un montón máscaras de pestañas nada nuevo again estas dos máscaras de pestañas son las que más he usado pues todo este año y el pasado creo de esta ya voy por la tercera o la cuarta creo yo sé que hay mucha gente a la que no le parece nada del otro mundo esta máscara pero es que yo la uso como si fuera una prebase es como que me peino muy bien la pestaña con esta me la separo super 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 bien me la dejo muy preparadita para luego ponerme esta que es de las que hace más pegotón en más tipo esta como se llama better than sex y por lo tanto pues termino de cargar la pestaña y se me quedan sinceramente super bonitas entonces si he dado con un combo de máscaras que me rechiflan y que además según se van secando en la fórmula no me caen por encima de la ojera pues ya está es que no voy a cambiar de momento no voy a cambiar sinceramente ya os dije también en otro vídeo que yo hay productos de maquillaje en los que no estoy dispuesta a gastarme ciertos dineros ya desistí de la better than sex me parece carísima pero es que ni la better than sex ni ninguna otra máscara de pestañas gastarse más de 10-12 euros en una máscara de pestañas me parece absurdo es cuestión de encontrar tu máscara low cost que mejor te vaya a tu a tu pestaña vaya porque yo he probado muchas que son muy malas pero es que también he probado máscaras de alta gama que tampoco me han ido bien voy a pasar a delineadores de labios tengo dos delineadores de labios que he estado usando más este año pero con diferencia porque además es que este año he estado delineándome mucho más los labios de lo que los solía hacer antes porque sí porque sí tampoco hay una explicación exacta son low cost más o menos son estos dos de aquí este es el de Kiko el 404 y tiene un tono muy bonito veis ahí os voy a hacer un pequeño swatch para que lo veáis es como un café este lo he usado sobre todo en verano porque es como que mi tono de labio pero más subidito a ver enfócate ahí veis y la verdad que me gusta mucho sobre todo porque es waterproof o sea aguanta mogollón y me gusta para como yo tengo el labio muy desdibujado naturalmente pues para definirlo lo que hago es definir mucho el labio y luego difuminarlo muy bien y a lo mejor luego ya no me ponía nada más o me ponía un bálsamo que os lo voy a enseñar ahora que me tiene maravillada pero solo con eso yo ya ya como que vistes el labio ya tiene forma tu labio y no te hace falta nada más si no quieres ir muy recargada y luego este también me encanta se podría decir que es un tono muy parecido lo malo es que no lo encuentro ya por ningún sitio creo que lo han descatalogado es de Essence me da muchísima rabia se llama Stay True Liner Waterproof este es precioso porque también es un rosa creo que se van a ver iguales en cámara realmente es que se ven prácticamente iguales no me había ni percatado bueno en la realidad este es una pizquinina más teja y este es una pizquinina más rosita palo por así decirlo más un pelín más grisáceo y los dos me encantan hago el mismo la misma técnica con los dos lo que pasa es que sí que es cierto que con este me hago los delineados que me rechiflan un poquito más fuertes lo llevo hoy aplicado y ya pasando a labiales os enseño que me encanta combinarlo con este Super Stay Matte Ink de Maybelline es el Solo East el 140 y me acuerdo cuando lo sacó Laura de Baila UMK que eran tres tonos nuevos que acababan de sacar me parece que a principio de verano no sé a principio de verano o en como en Semana Santa en primavera por ahí el caso es que yo se lo vi y dije Dios ese labial es mi tono es mi tono favorito de nude me rechifla y me acuerdo que se agotó y no lo encontraba hasta que por fin lo conseguí me costó bastante y cuando lo conseguí la verdad es que no me arrepentí para nada me encanta a día de hoy es de mis es pues uno de mis dos labiales favoritísimos aguanta carros y carretas cuando se me va borrando si es que se me borra porque esto no se borra vamos ni yo que sé ni comiéndote una hamburguesota grasienta es increíble no se nota la mucosa no me hace escalón porque es como que tiene el mismo tono de mi labio más o menos ¿veis ahí? es como pues eso me encanta este labial es que es maravilloso de verdad y luego como ya sabéis predico siempre cuando tienes niños si quieres ir maquillada si quieres que el labial te dure algo pues tiene que ser mate fijo no estoy usando nada 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 mis labiales en barra cosa que me da muchísima pena pues se me van a poner malos pero es que tengo que elegir o me pinto los labios o no me los pinto pero lo que no voy a elegir va a ser no darle besos a mis hijos entonces pues claro al final ¿qué pasa? que me quedo con esta gama de aquí si quiero ir más arregladita y que me dure el labial carros y carretas o pues cojo algún otro que cuando se me vaya borrando no se vaya notando mucho que ahora viene el que os voy a enseñar este de aquí me encanta este labial mucho muchísimo y le doy la enhorabuena a María a Pórpora a Pórpita porque sacó unos tonos a mi parecer preciosísimos a mi lo único que me interesó en su día fue este es el 02 nebulosa y es para mi el nude perfecto perfectísimo para mi es como un poco nude Kardashian total te delineas los labios con un tono un poquito más oscurito con el de Kiko te lo difuminas y te pones este y se te pone un morrete así pues eso ya os digo a lo Kylie Jenner preciosísimo y además aunque no es muy 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 fijo se va yendo como tiene tono labio super pues eso que se adapta mogollón de bien al labio pues no se nota entonces cuando quiero el labial un poquito más clarito que el que llevo hoy me pongo este y me encanta los dos me los llevé de vacaciones a Alemania que estuvimos este verano en Nuremberg con esto tuve más que suficiente y desde que los tengo los dos es que casi no uso ningún otro labial es que me estoy volviendo una petarda no voy a tener contenido para hacer más vídeos porque es que siempre uso lo mismo no se nos ocurrirán ideas para grabar pero vamos ya os digo estos dos super 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 recomendados ya no por la hiper mega calidad de los labiales no sino por lo bien que funcionan que a veces es eso más importante que las calidades como tal de un producto sino que se te deteriore bien que no se te ponga feo cosas así ya me entendéis y por último y tristemente os tengo que comentar que en cuanto a sombras de ojos no tengo nada maravilloso que enseñaros porque una vez más como decidí no gastar más en maquillaje este año pues casi casi sí que he comprado cosas pero casi no he comprado paletas de sombras os puedo contar que estoy bastante harta ya de los tonos cálidos y rojizos o sea por favor vamos a sacar paletas con otros rangos de colores que estoy hasta el moño ya de rojos de marroncitos anaranjados de naranjitas y todo eso y al final todas las paletas son lo mismo y paletas que podrían ser perfectas por añadir un pequeño unos cuantitos tonos un poco más fríos a su gama en vez de tantos repetidos pues a mí se me hacen aburridas porque no tienen nada de frío por favor dejemos de creer que los tonos fríos en sombra son horribles no y lo dice una que odia el azul vale sí pero eso es aparte el azul es que yo pienso que directamente en mis ojos no queda bien pero ya sabéis que a mí los topos y los grises sí me gustan son colores que además muchas veces para diario van mucho mejor que un rojo o que un teja es así para enseñaros dentro de mi tocador de lo que más he usado este año a la hora de optar por maquillarme más cuando he querido coger unas sombras que me encantan y que sé que no me fallan y que a las a las que quiero dar uso mis paletas de Anastasia en concreto la Norvina y la Sultry me encantan estas dos paletas me gustan muchísimo en especial la Sultry y con esto vais a ver lo que os digo de los tonos fríos por favor dejemos de tenerle tanto miedo a los tonos fríos esta paleta es preciosa y tiene unos tonos tiene este gris topo es alucinante y este que es un poquitito más marrón también es preciosísimo yo que sé tiene para mí es la combinación perfecta entre cálidos y fríos lo que hace que sea una paleta neutra perfecta estuve a punto a ver que no se enfoca bien que la veáis un poquito para mí es la paleta perfecta de viaje pero como yo esta paleta no me la llevaría de viaje jamás por miedo a perderla o a que se me estropee pensé en comprarme la versión de W7 pero no no porque en decepciones os voy a enseñar algunas cosillas que de verdad me dan ganas de cogerlas y ponerlas así apuntando a la ventana y hacer así porque no y entre ellas una paleta de W7 entonces dije no que haces no te gastes en cacas lo que ya tienes de alta calidad entonces al final realmente me llevé a mis viajes en verano esta paleta de aquí que os la he enseñado más veces me la hice yo en su día hace tiempo es de Inglot y a mí esta paleta me soluciona todo y más ¿por qué? porque tenemos un tono hueso mate un negro mate que está muy bien un teja para la transición que es donde me gustan a mí más los tonos rojizos y esta gama de digamos color topo con el que si quiero me hago un delineado difuminado con estas o sea me hago una combinación con estas dos delineado difuminado si las mezclo consigo un tono uniforme para el párpado neutro precioso si quiero llevar un tono neutro en el párpado mucho más oscuro solo esto para cuando quiero oscurecer la línea inferior del párpado del ojo también con esta o sea esta paleta para mí es lo más básico básiquísimo para mí vuelvo a decir y con esto me puedo ir al fin del mundo básicamente porque es como que lo tengo todo para maquillarme y sentirme bien guapa como que me he maquillado como a mí me gusta entonces esta también me encanta y bueno y qué más deciros por la la norvina me gusta muchísimo es cierto que los dos lilas que trae no son mis morados favoritos me esperaba que este morado sobre todo fuese a funcionar mejor porque en el pan es preciosísimo pero luego es muy difícil captar esa intensidad tan bonita en el párpado pero luego el resto es que son crema pura son preciosísimos la moda Renaissance no la saco porque es verdad que no la he usado tanto y bueno ya os enseñaré más cosillas en decepciones porque hay una paleta de Anastasia que no no me termina de encantar y luego si acaso por añadir algo en cuanto a temas de sombras que he querido utilizar más dentro de mi tocador porque tengo mucho añadir las sombras de Morphe lo que os digo cuando quiero usar un morado más bonito y tal me he hecho el look con esta con esta de aquí y esta paleta me encanta tiene dupe de Aliexpress me parece que es de Beauty Glaze y tiene muy buena fama esta paleta a mi me parece preciosa y combinada con otra para la transición y para un tonito hueso y tal funciona super bien ya os digo que me he maquillado con esta hoy y si y cuando tengo ganas de colorines tiendo a coger esta o cualquiera de las de Morphe que tengo que tienen bastante colorín o sea las sombras de Morphe a mi me gustan y por último ultimísimo que la tengo que mencionar como un gran favorito porque es verdad que cuando yo me maquillo en plan potente no puedo evitar usar morados ya me conocéis es que me encantan morados o lilas me gustan muchísimo no puedo no enseñaros esta sombra que habéis visto más veces en mi canal porque he visto que sigue en venta y si sois tan loquis de los lilas y los morados como yo tenéis que tenerla porque es la sombra de lila morada lila tornasolada más bonita que hay es esta de aquí es de neve cosmetics o neve o como se diga es la que llevo yo en el lagrimal mirar que belleza o sea es que da como una luz azulada violeta yo que sé a mi es que esta sombra me rechifla pero vamos que ya habéis visto como queda en el párpado da un brillo precioso yo al final siempre que me hago un look morado tiendo a meterle mano a esta de aquí ya os lo he dicho creo se llama wow de neve cosmetics yo tengo esta paletita que son todo como tonos duocromo y son todos muy bonitos pero sin duda alguna la que más uso es esta además es que yo creo que se nota alrededor de la paletita y me gusta un montón en cuanto a tema de labios ya se me olvidaba y no quería que se me olvidase porque para mi es importante enseñaros este producto porque me está encantando y lo uso a diario y tengo más de uno o sea tengo dos y estoy pensando en hacerme con tres porque muchas veces cuando quiero ir muy naturalita y solo me apetece un bálsamo de labios que me hidrate los labios os tengo que enseñar este de aquí que también es chino es de O2O de nuevo de la marca esta china y es un lip balm me quiere recordar un poco al de no sé cuántas horas de Elizabeth Arden por el color creo que es de este tono el caso es que es de estos que te deja un leve tono rosita al aplicártelo cosa que me encanta me gusta porque yo de normal el labio lo tengo muy blancucho muy feo o sea yo no tengo pigmentación en el labio demasiado entonces este me encanta el packaging es súper mono y la verdad es que a mi me funciona súper bien para hidratar los labios lo uso muchas veces justo antes del maquillaje o ya os digo llevo uno en la entrada de casa para que justo antes de salir muchas veces hago así y me voy por la puerta y ya llevo como algo en los labios y por eso que no podía dejar de recomendaroslo porque me gusta mogollón como es posible que me estuviera olvidando de uno de los productos de maquillaje más presentes en mi tocador y más importantes en mi maquillaje diario por dios me estaba olvidando de los correctores madre mía madre mía será que no he probado correctores correctores sí que he seguido comprando y me he seguido llevando chascos pero también he encontrado alguna joyita que me parece de mención especial como básico básiquísimo que soy incapaz de olvidar por así decirlo yo tengo que hablar de este corrector es como no y como siempre me habéis visto el shape tape de Tarte este es en el tono light y ya lo he acabado este saldrá en un vídeo de productos acabados porque verá ahí lo estoy ahí que lo repelo que lo repelo todo lo que puedo aunque tengo reposición el mismo y también probé en una última promo de Sephora a pillarme el light neutral para cuando estoy una piquina ahí entre tono como quien dice o sea un poquitito más morenita y necesito subir un poquito el tono porque este ahora mismo me está perfecto pero es clarito o sea en cuanto te da un poco el sol realmente no lo puedo usar mucho luego como mención especial es verdad que estos de aquí los de Catrice los One Drop Coverage funcionan súper bien también tengo tres tonos porque uno para cuando estás súper morena otro para cuando estás intermedia y otro para cuando estás súper clarita cuando estoy súper clarita que equivale además muy bien al light de Shape Tape es el 004 un pelín rosado a mí me gustan los correctores con su tono rosado considero que son los que mejor me neutralizan la oscuridad de mi ojera y pues son mis favoritos los que más me gustan y luego como descubrimiento de este año que he estado usando toda la primavera y todo el verano cuando me he hecho maquillajes mucho menos cargados mucho menos potentorros que me apetece ir más ligera o que incluso sólo llevo corrector o sea importante a veces que no apetece nada ponerse base de maquillaje y sólo te pones un poquito de corrector para que no se te vea la mirada cansada no era el Shape Tape no era este de aquí era uno que hasta alucino yo misma recomendándolo porque jamás en la vida me hubiese podido imaginar que este corrector fuese a funcionar tan bien en serio se lo he recomendado a mis amigas de mi grupito de whatsapp de maquillaje y las que lo han comprado me han dicho que sí que es verdad funciona muy bien y es este de aquí que por la pinta pues es como un poco imitación del Shape Tape pero no si veis ahí es de marca de You Can Be es marca china de Aliexpress yo cuando compré este corrector lo compré porque vi que tenía muy buenas críticas y muchas ventas entonces dije bueno pues como vale uno con algo no llega a los 2 euros voy a probar solo hay 4 tonos es lo malo pero bueno este es el 02 este es el que me va perfecto en verano porque oxida un poco pero mirad mirad eh ojo al dato lo que me gusta este corrector tengo este tengo este tengo este y tengo este madre mía y no sé si tengo ah sí y aquí tengo más también o sea hola estoy loca no no estoy loca os digo que a mí este corrector me funciona que es increíble primero es waterproof por lo tanto con los sudorcillos en verano aguanta muy bien segundo tiene una cobertura media alta muy decente y tercero no es mate del todo es un poquito hidratante o sea se queda un pelín satinadito si no lo matificas ya sabéis que yo no matifico nunca mi piel no me lo permite yo ya tengo una edad y a mí se me marcan las arrugas que eso es una cosa bestial o sea que ni loca mirad o sea no estoy loca eh no estoy loca este corrector funciona increíble para las que estéis pensando que como tengo los cuajares de probar un producto en crema chino os digo tengo los mismos que para probar un corrector de dos euros de las marcas low cost de estas que hay en primor los mismitos que os pensáis que cuesta producir este tipo de productos y más cuando ya son una marca que por muy china que sea está asentada como es you can be y que vende a Europa y a Estados Unidos y a todas partes y sobre todo cuando te metes en la web y lo buscas es que tiene mogollón de ventas y mogollón de buena puntuación blanco y en botella señoras yo quise probar por probar y me ha dejado patidifusa me encanta me super encanta no es igual que el shape tape no tiene nada que ver con el shape tape pero es que me funciona mejor que ninguno de todos que tengo aquí un cajón de correctores hasta arriba que se van a convertir en prebases para párpado porque no me van no me podía dejar este apartado en el favoritos por dios por dios por dios os lo recomiendo sobre todo si queréis probar por gusto porque para lo que vale pues ya nos gastamos el dinero muchas veces en otras cosas más caras que luego no nos funcionan así que por probar unos dos euritos que cuesta ahora os vuelvo a decir lo mismo que os he dicho antes prepararos para tardar dos meses en que os llegue eso sí y nada más que estos han sido mis favoritos de 2019 espero que no se os haga muy aburrido el vídeo pero es verdad que tenía muchas ganas de hablar porque hacía un siglo que no grababa y era como que siento que tengo que daros muchas explicaciones no lo puedo evitar espero que os haya gustado dejadme en comentarios si coincidimos en algún favorito o si odiáis alguno de los productos que os he enseñado y por qué sobre todo quiero saberlo sobre todo comentadme porque me encanta e intentaré contestaros ya que pues eso acabo de reentrar al canal y tengo muchas ganas de interactuar con vosotros os mando un besito muy grande le mando un besito muy grande a mi Javi a mi Javi que es un amor que cada vez que le escribo en Instagram el pobre se emociona como si yo fuese aquí una super star y que va para nada espero que os haya gustado y espero que estéis deseando ver el decepciones porque tengo bastantes cosillas que enseñaros y nada más que nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.